Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, en mi corazón Cuando yo te miro siento esta sensación Cuando son calientes como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay el sabor, hay el sabor, inconfundible Supernova Bye, bye A 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esta sensación En mi corazón caliente como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esta sensación Pues el sol caliente como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Y por favor me sofoca y me quiero bañar